Que si te pido que cortes una parte la cortás Yo soy dueño de tu imagen ahora No mentira John, querés presentar el video? Ah ya está, no mentira Bueno hoy estamos acá con John Smith Mi hermano de 10 años Que en realidad tiene 19 Pero para mi siempre va a tener 10 Y lo que vamos a hacer hoy es un Es un si te ríes pierdes Medio trucho en realidad porque En realidad el único que puede perder soy yo Que no saben lo que puede pasar Si llego a perder, pero bueno Quédense hasta el final del video y lo descubrirán Resulta que como sabrán El otro día fue el partido de Boca-River Y como Juan y quería grabar un video Conmigo para mi canal Decidí encomendarle Decidí encomendarle La ardua tarea de hacer un compilado De memes del partido de Boca-River Para que me los muestre a mi y bueno Ver que sale. Bueno cuestión Ah, tenía que aclarar una cosa también El micrófono este es nuevo O no es nuevo, me lo prestó mi hermano en realidad Ni otro hermano Eh, pero nada Tuve unos temitas Y unos inconvenientes para hacerlo funcionar Y si no logro hacer que se escuche bien Voy a usar el audio de la cámara Malísimo, boludo Bueno, no me parece ¿Voy me quité el pibonento? ¿Está bien? No, sí, sí, sí Dejalo, ya está muerto ¿Qué pasó con mi cosa? O sea, yo no me quedaría ganando ¿Lo pusieron? O sea, escuché que sí Escuché que se fue como siempre Gago Pero ni idea en realidad Lo pusieron en la larga y El clásico meme del de los siglos 3 a 1 ganó mierda No sabía que no empezó Sabía que había ganado Y que había empezado ganando Boca Pero no sabía cuánto 2 a 1 o 3 a 1 Esa sí está bueno, boludo Pensé que era Corley, en serio Bueno, bien Bien Me ganaste un punto, Juan ¿Y qué más? ¿Me vas a abrir una caja? ¿Mejor eso? Dale, puto Una comparación malísima O sea, ya de por sí la cara sola Como que me da risa Pero Siguiente ¿Tenés muchos? Medio un par Y ese es medio un mix de memes Sí, tampoco Onda Es un meme Mezcla con otro meme ¿Qué es la escena de Esperando la carroza? Pero no No La de la abelina Sí, sí La de la sembrada ¡Mamá! Esa, ¿no? Sí ¿Por qué no escuchaste lo que es con Macri? O sea, esa es la escena Pará Esa es la escena Cuando Trump Se lo deja agarpar Lo deja agarpar Pero, ¿qué dijo? Porque Macri dijo que Fue a una planta Y dijo que Le no sé qué me va a ver Y dijo que Le voy a daré Y me dijo que Le tenía que ganar Porque haya un nuevo abúculo O sea No me esperaba que no se traje nada Porque no se traje nada Porque no se traje nada Bueno Cuando tu mamá se iba Después de la tarde Los memes así que son tipo Cuando tal cosa Y ponen una cara Como que no me llaman tantos La justicia nunca actuó tan rápido Porque a los 20 minutos ya estaba ganando River Va, no, había empatado Ah, bueno, está bien ¿Qué? Ese no sé quién es Ese no lo entiendo O sea, no sé quién es ese chabón Nunca viste el chabón que... El meme lo obtiene El sé cuál es Pero no sé quién es ese Montiel El pibe que empujó Onda No tiene partido Bueno No tengo ni idea De esta forma de situación O sea, ¿por qué? El de... Ese meme es como Está casado con... La Libertadores La Libertadores Pero desea a... A Montiel Nada que ver Bueno, no importa Pasa de meme Claro, no sé Ahora que lo ves está muy bien Las quelotas Las quelotas Sí, pero... Qué sé yo No sé Me da risa porque es Macri nada más O sea, es un meme de mierda O sea, pero... ¿Qué? Lo he visto bastante mejor Eso... Tampoco sé yo La misma cara editada O sea... Esa... Eso sí Porque ponerle... Es como más situación De ponerle esa cara Es como... Perfecto Este sí Este lo había visto igual Ya me había dado... Ya me había dado risa Es como también Una típica situación En la cual sí Podrías esa cara Perfecto Bueno, un placer haberte tenido acá John, quiero que sepas que sos la primera persona Bueno, ya lo sabés seguro Pero sos la primera persona que aparece en el canal Así que muchas gracias Muchas de nada Y a ustedes Y a ustedes Bueno, un saludo Gracias por ver el video Y... Síganme en mi Instagram Y... Ah, bueno, es verdad También Ya que Juani colaboró para hacer el video Vamos a poner su Instagram por acá abajo Por acá No, eh Y bueno, también Obviamente pueden seguirme a mí en Instagram Voy a dejar todo para que se facilite esa tarea Déjense un like Ya saben Suscríbanse Como les decía Suscríbanse No sé por qué la cámara de mierda deja de grabar cuando va por los 15 15, 16 No me voy a robar tu cámara Pobre Comprate una cámara 15, 16 minutos más o menos Comprame vos una cámara, amigo Regalame algo para Papá Noel Bueno, pero todavía no llego, Papá Noel Te lo voy a robar Bueno Bueno, ya está No... No extendamos más el video Eh... Nada Eso, gente Un saludo Y nos veremos en la próxima Jeje Jeje Jeje, sí Voy a caer Ah Bueno, ¿La puedo ir? Eh, sí Parece que fue una mierda este video Ya veremos Ya tenemos mucho tiempo callados y es como tenemos que ocupar Eh, no pasa nada, Juan Siempre se... Con la edición, la edición hace magia y ya veremos Bueno, ya vas a ver cómo olvidar Vos también estás así de callado Gracias por participar ¿Qué? Vos también estás así de callado Me digo Juan y no sabe lo que son una mierda sin edición Yo estoy callado la mayor parte de...